La justicia sigue quedando mal en San Francisco de Macorís. Tenemos un señor ahí en la Suprema Corte de Justicia que yo pensaba que iba a ser lo mejor y todo lo que ha hecho ahí es crear más problemas de lo que ya había. Los jueces haciendo lo que le da la gana, que si un problema con los abogados, con las audiencias, que si son virtuales, que si un rebú tiene él ahí. Pero no se ha encargado tampoco de hacer una auditoría, señores, y darle seguimiento al trabajo de los jueces, a lo que están haciendo los jueces en los tribunales, soltando gente como si nada y afectando a gente inocente. Entonces yo creo que ya está bueno. Vamos a ver este reporte que da mucha tristeza, pero sobre todo afecta más cuando la justicia falla. No sé cuántas veces voy a tener que decir lo mismo. Qué justicia más podrida, más fallida, más criminal contra el pobre, contra el infeliz. Veamos el caso de esta muchacha. Como un oscuro despertar. Así fue el pasado lunes 31 de agosto para Ashley Rondón Rojas, de 15 años de edad, residente en Pimentel, San Francisco de Macorís, a quien la vida le cambió drásticamente, tras el ataque hostil y despiadado de otras tres jóvenes adolescentes, y de esta Jocelyn Rojas, a quien la familia acusa de ocasionarle las heridas, que le desfiguraron el rostro y casi le quitan la vida a la menor. Yo estaba en el baño bañándome, cuando mi hermana me bocea. Ella me bocea, le sabe que te la van a matar la hija tuya. El día en que Ashley vio por última vez su risueño y los sanos rostros frente al espejo, pasaba como algo normal, con la única novedad de que había tenido ciertas diferencias con otra joven de la barriada. Nada que pasara a mayores, diríamos que cosas propias de la efervescencia en la adolescencia. Sin embargo, parece que un comentario en las redes sociales cambió el rumbo de esta historia. A raíz de esto, Jocelyn Rojas, tía de la joven con quien Ashley mantenía diferencias, se acercó a la casa de Ashley con supuestas fueras intenciones. Mi prima salió a pagar un chisme, porque eso quedó un pueblo cercano de Mito. ¿Me entiendes? Mi prima salió a pagar un chisme y se topó con la niña, pucó en silencio y la jaló para hablar de la situación que le dio el consejo. Esta noche, como la hacía otra noche, yo voy donde el abuelo de la muchacha que iba frente a frente. Yo le digo a él que la nieta de él está como mandándole a Ashley con otro niño. Él lo que hizo fue que se rió y yo me fui para mi casa. Yo estaba en mi casa, yo estaba asignando mi casa, mi casa es de plato, ahí hacía mucha calor. Yo salgo ahí frente, cuando salgo ahí frente a hablar con su abuelo, que está ahí frente, me dice a mí que le va a jalar. Cuando yo voy a entrar a mi casa, que me voy a bañar para acostarme, yo salgo ahí y me llamo. Cuando yo voy, me preguntan a mí qué es lo que pasa, no terminan que yo hablara. Pero a la pelea se sumaron otras dos menores de las que omitimos el nombre por razones legales. Entre las cuatro golpearon a Ashley, quien se defendía como podía. Pero en el punto cumbre de la trifulca, según los denunciantes, Jocelyn sacó su carta más peligrosa. Yo tengo testigos, que fue ella que la cortó, que la vieron cuando ella sacó la navaja del monedero y fue ella que la cortó. Lo que pasa es que ellos detrás de dinero, detrás de dinero, porque creen que mi prima tiene dinero, manipularon a su hija y voltearon el caso, lo volvieron a voltear para atrás. ¿Me entiendes? Una pregunta, discúlpeme, en un principio, en el cuartel, la niña decía que no había sido Jocelyn. Sí, cuando lo entrevistaron por primera vez en el hospital, cuando estaban juntos en el hospital, la niña dijo en un principio que Jocelyn no tenía que ver, que Jocelyn no la defendió. Según figura en el acto de querella, la señora Victoria Rojas Valdés fue una testigo que observó la macabra acción. Estas fueron las navajas usadas en el ataque. En esta imagen descargada de internet, se puede apreciar mejor la forma en cómo son las originales. Otro testigo, cuya versión de los hechos, fue colgada en un mensaje de Facebook. Culpa a Jocelyn. Se trata de Luigi de la Cruz, quien le escribió a un familiar de la señalada, Guate, muy bien, le dijo a Jocelyn que no hiciera eso. Ella muy bien fue armada, y Jani también. Y le cayeron en el frente de la casa de la gorda. Y todo el mundo sabe que Jocelyn hizo todo esto planeado. Si tú armás un equipo de trabajo para crear un conflicto y armás un entorno de personas, para querer acelerar a otra persona, traer dinero. Todo el mundo puede tocar una migaja, porque ellos quieren, pero los que quieren dinero son ellos. Ellos siguen insistiendo, bien, no son muchachos, yo soy un catálogo, para pagar un lado, para pedir justicia, pero ellos están claros que esa niña la cortó, la otra niña, fue otra niña de su misma edad que la cortó. Y mi prima desapareció. Resultaba herida, y al final terminó buscándose un problema. Al principio dijeron, la niña dijo que Jocelyn la cortó a ella, y después nerviosa se cortó a ella misma. Entonces Jocelyn es derecha, Jocelyn es izquierda. ¿Qué persona se va a cortar? Va a cortar una persona, y después se va a cortar ella misma. Casi rompimos un brazo en perro. Según el primo, Jocelyn es inocente, y todo el drama de las heridas, fue provocado por la menor, con quien Ashley tenía las diferencias, es decir, la sobrina de Jocelyn. Ahora bien, es un poco cuesta arriba creer, que en medio de una trifulca de cuatro, solo Jocelyn y Ashley salieran heridas. Como también es dudoso, que una sola persona usara dos navajas. Aparentemente, más de una de las atacantes, fue con la malévola intención, de cortar a Ashley. ¿Y cuando tú, o sea, en el momento que te cortaron, ¿tú sentiste la malitud? Yo no sentía nada, porque huele a ajo la habitura. Cuando yo salía afuera, ya la niña mía iba, cogiendo detrás de, de la muchacha que se mandaron, y yo veo la hermana mía, que va detrás de ella. Cuando yo la agarro por aquí atrás, que la voy a agarrar, cuando la volteo, yo ya estaba corta. Yo lo que no la vi nunca fue esta de aquí. Yo la vi fue esta. Según el certificado médico legal expedido por el INASIF, una de las heridas va desde el temporal izquierdo nariz, con una longitud de 12 centímetros. ¿Escucharon bien? 12 centímetros. Otra va desde el labio inferior al cuello, y mide 11 centímetros. Y la tercera, desde la mejilla a la parte posterior del cuello, y mide también 12 centímetros. Una verdadera carnicería. Y le doy gracia a Dios de que me la dejó viva, porque ella, ella, Jocelyn Roja me le tiró fue a matar a ella. No fue como ella dice, que ella fue a llamarla, para dar un consejo, que dejaran eso. Muchas mentiras, porque una gente, que vas a llamar a una persona, no la hiere. Y ella me le tiró a matar, y fue a ella. A casi dos meses de haberse cometido este atroz hecho, las responsables andan como si nada, y uno se pregunta, ¿para cuándo la justicia distinguida Miriam Germán, brito? Fíjese que a pesar de haber sido sometida, aún no sale la querella en contra de las menores, a las que obviamente le vendría bien la reformación, en una correccional. Jocelyn, según el primo, estuvo presa una semana, pero no se ha profundizado, en esas investigaciones, para destacar su responsabilidad. Quizás el proceso, se ha ralentizado, porque supuestamente la joven, goza de cierto bienestar económico, se postuló a una regiduría, y es profesional. Y miren que bien. Cabe decir, que el perfil de escrito, parece distante, de lo que mostraba en su antiguo Instagram, donde se aprecian fotos, y sus objetivas. Bueno, cada uno con su vida. Pero la verdad es que la de esta mujer, es bastante extraña. La jueza que tenía el caso, la defendía más que el abogado, a ella. Incluso que, ella pidió a la jueza, una orden de alejamiento, a mí, contra ella. En vez de yo pedirla. ¿Contra la tía, la del bisturí, o contra la menor? Con la mayor, la jueza que tenía el caso. Porque ella tiene un tío, que es fiscal. El supuesto tío, según la madre de Ashley, es Teófilo Antonio Capellán, actual fiscal de Villarribas, y quien aparentemente, se encarga de poner las trabas, para que Jocelyn, no se enfrente con la ley, aun cuando hay, una orden de arresto. Escucharon bien, una orden de arresto. Porque ella, ella nunca cayó presa, la querella, la desapareció en el pimentel. El día que ella puso la querella, el teniente, se la entregó a la familia, le di el dinero, al teniente, alante de todo el mundo, en el hospital. Y él se la entregó, como que nada ha pasado. Pero la justicia, en este país, siempre anda chueca. Y la suerte del pobre, nunca está de buenas. Pues el drama, que ha vivido la madre de Ashley, a nivel judicial, da para largo. Allá la que fue, fue Sandra. Sandra fue, a la parte. ¿Quién es Sandra? Alexandra, la fiscal de Pimentel. Ok. Ella fue, se dedicó un levantamiento, ella fue donde ella, y fue, a donde yo, a mi casa. Y se hizo un rogui, muerto, nunca hubo nada. Y ahí tuyo que ir, a Macorí, por una abogada. La abogada, tuvimos que cambiarla, porque la abogada, lo que estaba, era defendiéndola a ella. Mientras toda esta, odisea judicial, avanza. Ashley vive un infierno, cada vez que debe mirar, su rostro. Hasta el momento, ha pasado, por algunos procesos, quirúrgicos, con el fin, de enderezar las heridas, y aminorar el daño, en su rostro. Pero no será, hasta seis meses, o un año, en que se decida, si finalmente, podrá ser operada, para devolverle, la estética. Cabe decir, que la joven, no cuenta con un seguro médico, y que es la familia, rompiendo brazos, quien tiene que costear, los gastos. Porque claro, Ashley, a diferencia de Jocelyn, no tiene, un tío fiscal, ni tampoco, un primo, un esposo, un amiguito, en Nueva York. Yo lo que quiero, que se haga justicia, porque, es bien doloroso, el caso de ella, que su propia familia, prímase de ella, le tenga miedo a ella, después de ser herida. ¿Por qué usted dice eso? Y mi hija, porque es la prima, hermana de ella, que se le han dicho a ella, delante de mí, que le da miedo. ¿Pero por qué? Y le pasan por el lado, como así a ella. Ah, y ahora hay un estigma, por la cicatriz. El daño a nivel psicológico, que sufre la pobre muchacha, no tiene comparación. El miedo, el bullying, la ha vuelto presa, en su propia casa. Lo que es peor, le juega sucio, a nivel emocional. Y hace como, ocho días, que ella se iba a cortar la vena, a la niña mía. Si la mamá mía no va atrás de ella, hasta muerta quizás, la había encontrado yo. O sea, ella no duerme sola, ella no quiere dormir sola. En ningún momento. Ella no, ella casi no duerme de noche. Y ni día menos se acuerda. Alexandra y sus cuatro hijos, tuvieron que abandonar el pueblo, donde vivían en Pimentel, San Francisco. Por miedo a las amenazas. Pero mudarse no ha sido suficiente. Pues mientras el padre de Ashley, Edwin Rondón, combate el COVID en un cuarto de un hospital, aseguran que siguen recibiendo llamadas de dolre, quien les hace ofertas económicas, como si el daño causado tuviera un precio. Pero también, mire, la pregunta obligada, si usted no tiene nada que ver con eso, ni la Yoselin hizo nada, ¿por qué están ofreciendo dinero? ¿Para qué? ¿Qué quieren comprar? ¿Qué quieren callar o ocultar? Un primo hermano de ella, un hermano de ella que tenía Nueva York, le dice en dolre, ese sí llamaba al papá de ella, que cuánto quería, que cuánto quería. Entonces, si no fue ella que la cortó, como ella dice, porque lo molestan a él. Desde las seis de la mañana llamándolo, que cuánto quiere, que si quiere un millón y medio, y que si quiere tanto, y que si quiere tanto. Al hablar con Dolre, que nos atendió amablemente, negó toda la acusación. Yo sí le dije a él, en un principio, le dije, yo, como sé que fue la otra niña que cortó a tu niña, yo puedo hablar con los papás de la niña, para que ellos te ayuden, con los gastos que tú tuviste en el hospital. Le dije, yo me diando desde aquí, porque tú no puedes acusar a Yoselin, de algo que ya lo hizo. El punto es que este no puede sumarse a uno de los tantos casos, donde la justicia se pasa horonda, al margen del sufrimiento de aquellos, que no tienen para costearse un buen abogado, que no valga el tener un tío fiscal, en el caso de que Yoselin sea responsable. A Ashley le han marcado no solo la cara, le han marcado la vida. Y eso es un crimen, que quizás una condena de cárcel, jamás podrá resarcir, pero sería un aliento. En un ejercicio de periodismo justo, debemos decir que el primo, que se encuentra en Estados Unidos, con el que conversamos, dijo que trataría de localizar a Yoselin, para que nos dé su versión del caso. Nosotros estamos abiertos, porque no queremos acusar, ni exculpar a nadie, sino que la justicia se aplique en este caso. Yo creo que se haga justicia, que no quede en Pune, como muchos casos han quedado, allá en Pimentel y en San Francisco, quedan callados, porque yo no tengo nada. Aquí el que no tiene dinero no vale nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!